Define tu abdomen en el Viva Gym, adelante. Muy buenos días señora hermosa, tenemos ejercicios para fortalecer el abdomen, tenemos una invitada hermosa, por favor, desde aquí háganme una toma, porque tenemos a Lynn que nos va a ayudar también con esta zona de ejercicios para fortalecer el abdomen y también tenemos al Doc y a Yaret, por supuesto, los feos. El primer ejercicio que vamos a hacer, nos vamos a ir al piso, nos vamos a poner en posición de perrito y van a ser gatos, en esta posición con la espalda recta. Esta posición sí me gusta. Sí, bueno, haz el ejercicio Doc, por favor. Vamos a hacer un gato aventando la espalda hacia arriba y sumiendo el estómago, metemos el estómago y apretamos completamente todo el cuerpo. Bajamos, es correcto, subimos, jorobamos un poco la espalda y un segundito y bajamos, subimos, un segundito, bajamos, subimos y apretamos la zona del abdomen aquí y estamos trabajando la parte interna, Doc, mete la panza, aquí te jorobas aquí y aquí aprietas justamente el abdomen. Van a ser ocho series de un minuto y el siguiente ejercicio, Lynn nos lo va a poner, ¿qué ejercicio nos recomiendas para fortalecer bien el abdomen? No traigo micro, es una plancha, es que no traigo micro, por eso me estoy pegando, no por otra cosa. Acércate, acércate más. El siguiente ejercicio va a ser plancha. Señoras, pongan atención porque este ejercicio se llama planchas y sirve muchísimo para pegar esta parte del abdomen, o sea, no nada más es para la panza de acá y de acá arriba, sino también nos ayuda aquí a esta parte de acá. El abdomen completamente. Vamos a hacer las planchas. Nos ponemos así, bueno, voy a poner de ladito, ¿no? Ponte de ladito, muy bien. Levantamos, cadera y en los antebrazos y contamos 15 segundos y después de 15 segundos nos vamos para abajo, apretamos el abdomen y descansamos y así nos echamos cuatro series de 15 segundos y después le van aumentando el tiempo hasta que lleguen a un minuto, corridito. Aguantar un minutito sosteniendo completamente la plancha. Sería lo ideal, pero pues hay que empezar poco a poco. Está bien, para que vayan fortaleciendo la zona del abdomen, también eliminando la grasita y todo el cuerpo. Doc, ¿funciona o no funciona? ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! Perfecto, Aline. Vente para arriba. Vámonos para arriba. Eso. ¿Algún consejo que le quieras dar a todas las señoras, a todas principalmente las que van iniciando el ejercicio y dicen, esto no se me da? Mira, yo sé que cuesta mucho trabajo empezar a hacer ejercicio, pero si lo hacen como un hábito de su vida, les va a cambiar la vida, les va a cambiar el chip, se van a hacer más fuertes mentalmente, físicamente, emocionalmente, en todo les ayuda el ejercicio, señoras. Así es que de verdad.